Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo con un nuevo tutorial para explicarles un poco cómo funciona el tema de mejorar las ramas de la cadena esta grande de habilidades. La verdad es que es muy difícil entender en un inicio y quiero explicarlo de una forma muy sencilla, fácil y en poco tiempo y mostrarles cómo funciona, ¿ok? Solamente me voy a dedicar en este momento a lo que es herramientas y a lo que es mejora de recursos. Nada más que eso, ¿ok? Vamos a ir a la rama. La rama es muy grande por lo que ven, no me voy a ir para allá ni para allá, voy a quedarme solamente en estas dos ramas, ¿ok? En la rama principal y en la rama secundaria que se abre aquí, ¿ok? Para llegar a esta rama es muy fácil. Cuando tú entras al juego te hacen crear objetos, una vez que los creas se te va a abrir la rama y van a quedar prácticamente estas dos ramas abiertas, muy fáciles de hacer, ¿ok? Entonces, igual aquí, aquí vas a crear tu primera OS y tu primera herramienta a nivel 1 y se te va a abrir la posibilidad de poder crear luego más adelante estas, ¿ok? Entonces, seamos fácil y sencillos, no quiero ser muy largo. En este caso solamente tienen que utilizar la herramienta, ¿ok? En este caso, si quieren la OS mejor, utilicen la OS. Si quieren la PICA mejor, utilicen la PICA. Si quieren el Obrero, utilicen el Obrero y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, si hay gente que se pregunta, ¿qué es esta mierda que está acá arriba que hice en amarillo? Esa es la cantidad que te falta para completar tú y tener esa herramienta, por decir así, para poder crearla. Pero te sale a aprender, por ejemplo, te puedes gastar 27 libros en eso. Lo puedes gastar, arriba yo tengo 254. Pero te dan diariamente una cantidad, no sé cuánto es, creo que 5. Y ya tú quieres, si quieres lo gastas, si quieres no. Así que eso es, para que sepan, con respecto a las herramientas, solamente es usarlas, ¿ok? Luego, vamos a ir solamente, directamente a esta área. Que no quiero explicar más que esta área porque después vamos a seguir agrandando otras cosas. Esto es muy fácil, ¿ok? Esto es solamente refinar objetos. O sea, ¿a qué va con refinar? Crear mejores cosas. O sea, yo tengo un cobre, creo bloques de cobre. Tengo caliza, creo bloques de caliza. Tengo piel, creo piel simple. Y así, sucesivamente. Que cuero grueso, tela pulcra y que todo eso tiene un material, obviamente, para hacer. Entonces, yo en este episodio voy a irme por el cobre porque lo que quiero aprender es fundir minerales. Entonces, dice, crea lingotes de cobre. Es lo único que te exige. O sea, te exige solamente crear lingotes de cobre. No es muy difícil. Voy a pausar el video. Este es el lingote de cobre. Y esto es lo que te pide. Mineral de cobre. Yo tengo mineral de cobre. Tengo 999. Voy y los creo. Entonces, voy y creo los 999. O tal vez sea mucho y lo cancele. Voy a crear un poco menos. Voy a crear... Aquí la mirada, ¿ok? Voy a crear eso. Voy a poner pausa mientras que se crea. Entonces, automáticamente yo al crear, fíjese arriba. Punto aprendido, alcanzado. Fundición de minerales iniciado. O sea, eso quiere decir que soy un iniciado. Voy a ir de nuevo a la barra. Y ya se abrió esto, ¿ven? Que no lo tenía. Principiante. Crea bloques de travertino. Ya no te sirve crear cobre. Ahora es travertino. Cada vez te van a abrir peores cosas. ¿Ok? Aquí te dice crea cobre firme. Pero voy a dejar de paso eso. Y voy a ir a crear... Ah, no. Aún me falta, miren. Me falta todavía un poco. Si sigo creando lingotes de cobre. Voy a seguir. Voy a poner pausa y voy a seguir creando. Entonces, ya estoy a punto. Y he creado más. Gané más fama. Más recursos. Ok. Y ahora puedo irme acá a la rama. Rápidamente. Porque no quiero gastar mucho tiempo en esto. Y voy a ver el avance. Fíjense que avanzó. De 1500 a tanto. Entonces, si yo quiero ahora, le agarro y le digo aprender. Porque ya es muy poco lo que me falta. Si quisiera, pude usar el material y seguir fundiendo. Fundiendo. Entonces, me dice que ahora soy un fundidor de minerales iniciado. Ok. Ahora tengo que crear lingotes de acero para poder ascender al siguiente nivel. Entonces, voy a dejar esto acá. Y voy a irme al otro lado. Entonces, para hacer rápido esto. Porque no tengo mucho más tiempo. Quiero hacer un video corto. Para explicarles fácil. No más. Ahora dice tejador de fibra para iniciados. O sea, me pide crearte la simple. Ok. Perfecto. Me voy aquí. Y digo. Yo quiero crearte la simple. Te la simple. No me pide más que eso. 999. 99. 999. Esperamos. Entonces, teníamos 25 puntos solamente. De. Para ser como experto. Y ahora, fíjense. Punto aprendizaje alcanzado. Tejedor de fibras para iniciado. Entonces, si nos vamos acá. Claramente vamos a ver. Que ahora hemos mejorado. Fíjense. Ya hemos mejorado. Tejedor de fibra. Y me dice, si quieres. Sigue creando para llegar a esto. Yo voy a poner y gastar mis puntos. Sí. Y paso al siguiente nivel. Tejedor de fibras iniciado. Entonces, ahora puedo crear. Mucho más cosas. O sea, mejores cosas. Ahora esté la buena. Así que te pide más cosas. Y así sucesivamente, chicos. Después voy a enseñar otras cosas. Mediante. Vaya avanzando yo en la cadena. Les enseñaré hoy día solamente. Lo que es. Recursos para mejorar. Y herramientas para mejorar. Ya luego les voy a enseñar otras cosas. Como por ejemplo cosechas. Y otras cosas que yo estoy haciendo. Pero por ahora va a eso. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejenle like. Comenten al video. Compartan el canal. Y los veo pronto. Cuídense.